Hola amigos, yo soy Deus Expediu y el día de hoy les enseñaré cómo hacer un video para tu canal de YouTube. Lo que necesitas es una cámara, un micrófono, iluminación profesional, un juego de los chinos, un mazo de cartas, billetes de Checoslovaquia, una muñeca que haya sido usada en rituales satánicos, una revista de Club Nintendo y una máquina de escribir. Una vez que tengas todo esto, lo metes en la licuadora y la mezcla la pones en el horno a fuego medio durante media hora, y el resultado queda más o menos así. Había una vez una pony muy bonita que una noche salió de fiesta y tomó tanto que tuvo sexo duro con un dinosaurio narcotraficante y un zombie drogadicto en rehabilitación. Nueve meses después nació un hermoso ponisaurio zombie. Bueno, no era tan hermoso en realidad, era tan feo que su madre decidió suicidarse antes que vivir con la culpa de haber traído al mundo semejante abominación. El ponisaurio zombie estudió leyes en la Universidad para Inadaptados Sociales. Universidad para Inadaptados Sociales. Y mientras iba a clase, se enamoró de una cangremorsa zombie. Nacida de una noche de lujuria y pasión entre un cangrejo, una morsa y el mismo zombie drogadicto en rehabilitación que se cogió a la madre del ponisaurio zombie. Ellos eran muy felices y tenían mucho en común. Ambos se alimentaban de vómito de unicornio, ambos se drogaban con fruit loops de color verde e incluso ambos gustaban de tener sexo con pokémons. Una noche ambos salieron a dar un paseo y un meteorito cayó sobre la cangremorsa zombie y la dejó como vómito de perro. Entonces el ponisaurio zombie se puso muy triste pero de repente apareció Goku y le dijo Hola soy Goku y se teletransportó a otro lugar y el ponisaurio zombie ya no estaba triste porque había conocido a Goku. Fin No olvides suscribirte, darle like, compartir y activar las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!